Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede encontrarse el consuelo con la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y te veo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y te veo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Eres tú Y te veo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Y te veo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos